Último minuto. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Justamente está hablando a esta hora la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Posterior a eso vendrá la intervención de la senadora de C. Jimena Rincón. Y finalmente Álvaro Elizalde, presidente del PS, será el último en intervenir. En esta primera ronda podríamos decir de intervenciones en torno a la discusión en general de este proyecto de ley de retiro de fondos de pensiones. Es una jornada que ha sido bastante extensa, que ha tenido diversos puntos políticos, por cierto, desde el oficialismo, marcándose estos cinco votos favorables de tres senadores UDI y dos de Renovación Nacional. Recordemos que en los próximos minutos entonces se va a votar en general. y dejar establecido que una vez que se abra la votación hay aún tiempo para que algunos senadores puedan realizar una intervención para dar cuenta de su intención de voto. Así que puede que se alargue un poco nuevamente esta sesión, esta decisión política del Senado de establecer si es que se aprueba o no en general el retiro de fondos de pensiones. Hay tres ministros de Estado presentes en la sala del Senado desde horas de la tarde. El ministro del Interior, jefe de gabinete Gonzalo Blumel, también está el ministro de Hacienda Ignacio Briones y por cierto el titular de las Express Claudio Alvarado. Son quienes han seguido este debate, de hecho han hecho uso de la palabra. Dos de ellos, Gonzalo Blumel, aún no habla en esta votación en general. Y recordemos que si es que llega a aprobarse, que es lo más probable, este proyecto de ley tendrá que ser tramitado en particular en esta misma noche, lo que podría extender hasta cerca de las tres o cuatro de la mañana el debate en particular. Ahí se van a analizar cada una de las modificaciones que pretenden realizar los senadores. Si es que se rechazaran todas las indicaciones, este proyecto de ley podría convertirse en ley hoy mismo o al menos ser despachado del Congreso Nacional. Si es que se aprueba alguna indicación, habría que ir a la Cámara de Diputados. Es lo que está pasando a esta hora en la sala del Senado de Iván Núñez. Sí, vamos a escuchar un instante que hoy no te vayas por favor a la presidenta del Senado. Recordemos que después de ella van a hacer uso de la palabra dos parlamentarios más, la senadora Rincón y posteriormente el senador Elizalde, por lo que tú nos decías. Y con eso ya se cerraría la etapa de argumentación y pasaríamos a la votación. Escuchamos a la presidenta del Senado. Estaron las actuales pensiones, hablemos entonces de esas comisiones. Lamentablemente hemos llegado a esta situación. No es lo que quisiéramos, pero la carencia de otras iniciativas que no signifiquen aumentar el deudamiento de la clase media, hemos llegado a esta propuesta, que es coherente con la lógica de un sistema absolutamente individualista y que queremos sustituir. Muchos argumentan que se desconoce o desatiende la opinión de diversos expertos y políticos que han advertido acerca del daño que esto provocaría en las pensiones. Insisten majaderamente en que los autores e impulsores del proyecto estarían escondiendo este problema. Asimismo insinúan que los millones de chilenas y chilenos que apoyan esta medida estarían desinformados o no comprenderían el impacto del asunto. En realidad no son capaces de ver lo evidente. Ni los promotores de la iniciativa ocultan sus efectos, ni los cotizantes los desconocen. Se sabe que la medida puede afectar a las futuras pensiones. Lo que ocurre es que la ciudadanía ya asumió que el sistema solo otorga pensiones miserables y por ello minimizan su impacto. Este sistema otorga pensiones miserables, señor Presidente, con o sin el 10%. Esa es la pura verdad. Hay acá entonces dos problemas que se entrelazan. Por una parte, las enormes necesidades de muchas familias, especialmente de clase media, ante la tardía e insuficiente respuesta del Gobierno y que ven en el retiro de fondo de la AFP una alternativa posible y a mano para disponer de recursos urgentes. Y por otro lado, la gente percibe que la plata emposada en sus cuentas no conduce a buenas pensiones. Y ese es el fondo de la discusión, señor Presidente. Ha quedado en evidencia la necesidad de avanzar en una reforma profunda, estructural, del sistema previsional. Y esta no puede ser la modificación del Gobierno que insiste en expandir la capitalización individual y llevar parte de las nuevas cotizaciones a las mismas AFP. Ello no redundará en buenas pensiones, pues mantiene y profundiza las desigualdades de ingreso, en especial en perjuicio de las mujeres. En definitiva, señor Presidente, esta reforma es una solución puntual, transitoria y desesperada a la situación angustiosa de millones de hogares. La tarea posterior, por cierto, será generar un nuevo sistema mixto donde el ahorro personal se combine con el aporte estatal y el esfuerzo colectivo, de forma que se solidaricen los riesgos y que cumpliéndose requisitos básicos que todos conozcamos, se pueda acceder a una pensión al menos equivalente al sueldo mínimo. Ello es lo que dará al sistema confianza y credibilidad, señor Presidente, que los trabajadores y las trabajadoras se sientan que sus imposiciones sirven, lo que hoy día no sucede. Lo que está detrás de esta discusión del 10% es la evidencia del fracaso rotundo de la AFP y de un sistema que, como se ha sincerado en estos días, sirve más para fortalecer el mercado de capitales y no para entregar pensiones dignas. Por último, señor Presidente, le envío un mensaje al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera. Vetar este proyecto o hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional es darle la espalda a las necesidades urgentes de millones de chilenas y chilenos. Voto a favor, señor Presidente. Gracias. Gracias, Senadora Muñoz. En cuanto al proyecto de acuerdo, bueno, como se ha dado cuenta, queda para ser votado. Bien, a continuación tiene la palabra la Senadora... Lo voy a sacar a la... Lo voy a apagar una pata. Tiene la palabra la Senadora Jimena Rincón. Senadora, la escuchamos. Por los ocho minutos. Exactamente. Gracias, Presidente. Quiero partir por agradecer a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Constitución del Senado. A los senadores Matías Walker y Alfonso Durresti que trabajaron en ambas comisiones. Quiero también agradecerle a usted, Presidente Carlos Bianchi, al Senador Pizarro, al Senador Quintero y al Senador Osandón que me acompañaron en ese proyecto en marzo de este año para pedir el retiro del 10% y que solicitamos el patrocinio del Ejecutivo y que no prosperó. Hoy día, Presidente, le hablamos a la clase media. Esa clase media olvidada en todos los acuerdos. Esa clase media que día a día lucha por sacar adelante a sus familias, a sus hijos y también al país. Hoy día, Presidente, Presidenta, le hablamos a Jessica Barca, de Puente Alto, que tenía 4.000 pesos para terminar el mes y tenía 90 millones en su cuenta de capitalización individual. Y le hablamos también a Jessica Vallejos, de Parral, que no ha calificado para ningún crédito de los que se asignan a través del Fogape ni tampoco para ningún bono de los que se han aprobado. Parte de la argumentación de la senadora Rincón, la penúltima en hacer uso de la palabra antes de la votación que se va a producir en los próximos minutos. Es que ha sido una jornada intensa en el Congreso Nacional. Cada uno de los senadores ha manifestado sus argumentos en apoyo o rechazo al proyecto. ¿Qué pasó en los pasillos de la sede legislativa? ¿Qué ocurrió con los parlamentarios de Chile Vamos que decidieron respaldar la iniciativa? El oficialismo definitivamente recurrirá al Tribunal Constitucional. Lo vemos en el siguiente informe. La discusión avanza y muchos tilenos planifican el retiro del 10% de sus fondos. Pero, ¿qué deberán hacer las administradoras en caso de que la mayoría utilice esta opción? En el caso de un retiro masivo de fondos previsionales, ello implicará la necesidad de tener que liquidar de los fondos de pensiones una suma del orden de 18 mil millones de dólares. En la actualidad hay 11 millones de afiliados. que podrían sacar sus fondos en un plazo de 40 días. Un monto que en total llegaría a los 20 mil millones de dólares. Una transferencia que podría tener un impacto en el mercado. Por esto mismo, dentro del proyecto se plantea entregar los dineros en cuotas. En el caso de quienes pidan un monto de hasta 2 millones 150 mil pesos. El 22 de julio esperado por muchos en el Congreso, los ojos puestos en el Senado y en la votación del proyecto de retiro del 10% de las AFP. En la oposición desde temprano calificaron este día como histórico, más si la iniciativa llegaba con el respaldo de 5 senadores oficialistas. ¿Hay alguna posibilidad, senadora, de que esto no se apruebe? No, ninguna. Los votos están. Los votos están. Confianza transmitían los parlamentarios. Buen ánimo en la oposición, lo que incluso se tradujo en regalos. Una forma de agradecer los votos de Chilevamos. Moreira, Moreira. La más que ya el Numa AFP era un regalo a Moreira. Estamos agradecidos a su votación. Regalo de la presión trenza. Los parlamentarios oficialistas pocos se dejaron ver antes de la discusión en sala que comenzó pasada a la una y media de la tarde. Están sonando hasta ahora los timbres acá en el Senado que da cuenta de que están haciendo el llamado a que los senadores estén presencialmente en la sala para poder comenzar formalmente el debate. Debate que se inició con la discusión del quórum porque para el oficialismo una iniciativa de este tipo requiere de más votos que los anunciados. Estamos, señora presidenta, frente a un resquicio constitucional. Se conoce como, comillas, fraude a la ley. Esta modificación constitucional al ser una disposición transitoria puede ir perfectamente con el quórum de los tres quintos. Finalmente, por mayoría se determinó que el proyecto necesitaba de tres quintos de los senadores o sea, de 26 votos y no 29 lo que provocó este anuncio del senador de Renovación Nacional Andrés Alamant. Si no se determinase reiteramos nuestra reserva de constitucionalidad. Así el oficialismo reiteró su intención de acudir al tribunal constitucional. A esa hora los ministros de Hacienda Ignacio Briones y de las Express Claudio Alvarado ingresaban a la sala del Senado. Una materia que es iniciativa de ley con facultad exclusiva del presidente de la República por no tenerla al Congreso se busque una manera alternativa de modificar la Constitución nos parece que no es la mejor manera y la más correcta de legislar. Intenso debate en la sala mientras en los pasillos se conoció que el CERVEL declaró admisible la denuncia presentada por el diputado de C. Gabriel Silver en contra de la UDI por pasar al Tribunal Supremo a los cinco diputados de ese partido tres de ellos ya renunciados que votaron a favor de este proyecto acusando que es ilegal dar órdenes en las votaciones La gravedad de los antecedentes y rogan obviamente un procedimiento como el que inicia el CERVEL por infracción a ley de partidos porque es un precedente grave el hecho que existan instrucciones Noticia que concentró la atención de los senadores de la UDI que eventualmente también podrían ir al Tribunal Supremo por apoyar el retiro del 10% Podrán sacarme de la UDI pero no sacarán a la UDI de mi corazón yo el peor el peor de todos retiro reitero mi apoyo a este proyecto como lo he hecho siempre dando la cara así continuó el debate con la oposición insistiendo que la ayuda del gobierno ha sido insuficiente para paliar los efectos de la pandemia el oficialismo respondió señalando que nada ayudan proyectos populistas que las respuestas que ha entregado el gobierno han sido insuficientes tardías decrecientes que todos los que están votando a favor de esta ley recuerden este momento en el cual han roto la institucionalidad hay quienes han mencionado que de no aprobar este proyecto estaríamos invitando un estallido social 2.0 nuestros votos como parlamentarios deben ser en conciencia y no pueden estar supeditados a amenazas de violencia o de sublevación yo no acepto que en una democracia la forma de operar sea a través de la amenaza de las descalificaciones de la ironía de la desinformación intervenciones donde también hubo críticas a aquellos parlamentarios oficialistas que apoyan el retiro de los fondos previsionales asumiendo en algunos casos eventuales costos políticos los cinco senadores de gobierno reiteraron su respaldo votos oficialistas fundamentales para aprobar este proyecto que de ser despachado en el senado retornará a la cámara de diputados ahí el presidente de rn mario desbordes aseguró que podrían sumarse más votos oficialistas favorables incluido el de él si el proyecto sale de acá sin el fondo estatal yo creo que vamos a hacer varios los diputados de renovación que nos obtuvimos la semana pasada que vamos a aprobar algeada discusión en el senado con resultados resueltos según parlamentarios oficialistas y ministros de gobierno inminente aprobación de una iniciativa que se continúa discutiendo en el congreso volvemos de inmediato a la sala escuchamos los argumentos de la senadora Jimena Rincón vamos a estar recordemos es la penúltima después de eso viene el presidente del partido socialista y luego la votación era una niña de cinco años en aquella época es queridos colegas una forma elíptica y cobarde de seducción para lograr adhesión Chile Chile conoce su historia y yo al menos no estoy dispuesta a repetirla presidenta hay temas que tenemos que agradezco a Patricio Basso que me ha acompañado en esta pelea y a Francisco Chaguán Alfonso Durresti David Sandoval Kenneth Pugh la tasa de interés técnico las tablas de mortalidad el factor de ajuste las comisiones de intermediación las cotizaciones declaradas y no pagadas las inversiones en paraísos fiscales presidenta reflexiones finales el no pago de impuestos nunca he oído nunca he oído que vayan a eliminar el APB o eso es parte de la reforma señor ministro hoy en estos días ha quedado demostrado quien no es la gente a la que no le gusta la política sino que lo que ocurre es que cuando nos olvidamos de ello pierden interés en la misma presidenta por Maule Maule por ti y desde ti a todos los rincones de Chile por los dentistas por los técnicos por las profesoras por los trabajadores por los hombres y mujeres de la clase media hoy día yo voto a favor gracias senadora rincón tiene la palabra finalizando el debate el senador Álvaro Elizalde última intervención entonces del senador Elizalde a esta hora cuando son las 9 con 3 minutos para luego dar inicio a la votación en general de esta iniciativa ante crisis de la magnitud que estamos enfrentando el principal esfuerzo lo tiene que hacer el Estado para proteger adecuadamente a las familias pero hemos visto cómo pasan los meses y las respuestas que se han dado han sido tardías e insuficientes cuando se planteó la primera iniciativa del gobierno el bono COVID dijimos que su cobertura no abarcaba el número de personas que estaban viviendo una situación compleja y que sin duda su monto tenía que ser mayor y vino la propuesta del primer ingreso familiar de emergencia con monto decreciente cuando se iba a prolongar la crisis el monto era insuficiente y tenía que tener un valor de la misma magnitud durante todo este periodo cuántas semanas tuvieron que pasar para que el gobierno se planteara a su disposición un diálogo que permitiera efectivamente mejorar esa propuesta sin que se acogiera lamentablemente lo que en aquel entonces dijimos la necesidad de que este estuviera por sobre la línea de pobreza sin embargo hubo un pequeño avance la pregunta es cuántas veces el gobierno va a tener que esperar que el congreso tome el liderazgo para que se vote una iniciativa y ahí recién plantear una propuesta sobre la mesa cuántas semanas se perdieron para que el gobierno finalmente tuviera a disposición a legislar respecto del por natal de emergencia cuánto tiempo fue necesario para que el gobierno planteara todas las semanas un nuevo plan para la clase media poniéndole un apellido pero lejos de lo que necesitan las familias chilenas y es por eso que hoy nos vemos en la necesidad de impulsar esta iniciativa ante un ejecutivo que ha actuado con tardanza y por cierto con propuestas que están lejos de lo que se requiere para enfrentar esta crisis con contradicciones evidentes en los argumentos que utilizan para oponerse a esta iniciativa que no se puede utilizar los fondos de los trabajadores ¿qué dijimos cuando se discutió el plan de protección al empleo utilizando la institucionalidad del seguro de cesantía que tenía que pagarse con los recursos públicos los 2 mil millones de dólares anunciados por el ejecutivo que se dijo que no que se partiera con los fondos de los trabajadores y ahora cuando se plantea una iniciativa similar respecto de las AFP entonces señala que no se pueden utilizar los fondos de los afiliados ¿para qué decir las iniciativas que el propio ejecutivo ha planteado respecto por ejemplo que no se utilicen los fondos de pensiones ¿para qué? para proteger a los afiliados en momentos de crisis cuando el gobierno ha propuesto iniciativas legales por ejemplo para eliminar la calificación de riesgo para que las empresas emitan títulos de deuda sin esta calificación en tiempos de volatilidad e incertidumbre ¿para qué? para que lo compren las AFP en la lógica del casino de la economía de casino es decir los fondos de acuerdo al gobierno pueden estar disponibles para la ruleta que representa invertir muchas veces en estas empresas que son altamente riesgosas pero sin embargo no están disponibles para que los trabajadores cuenten con ellos para poder llegar a fin de mes y cumplir con sus necesidades básicas una evidente contradicción y hoy el ministro de Hacienda nos habla de los efectos tributarios cuando en días recientes se discutió también una iniciativa que incorporó una depreciación instantánea que ya se aplica para los primes y que se hace extensiva para las grandes empresas con un costo de 2.000 millones de dólares de menor recaudación para los años 2021 y 2022 y 3.000 millones de dólares para el año 2023 un total de 5.000 millones de menor recaudación en el corto plazo y en el mediano plazo entonces la pregunta es ¿los argumentos se utilizan de acuerdo a convicciones o más bien de acuerdo a la necesidad de defender intereses? Cuando se plantea por ejemplo una depreciación de intangibles sin un cálculo concreto que puede constituir no cabe duda una política improvisada hemos llegado a esto Presidenta y voy a hablar los 8 minutos porque el gobierno todavía no toma conciencia de la dimensión de la crisis y en segundo lugar porque existe un cuestionamiento al sistema AFP porque el monto de las pensiones porque la tasa de reemplazo es muy baja y no garantiza la dignidad que merecen los adultos mayores y todos los pensionados y en ese contexto sobre todo cuando se enfrenta una crisis muchos de nuestros compatriotas prefieren tener hoy recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas cuando han visto mermados de manera significativa sus ingresos sabiendo que el sistema de pensiones simplemente en Chile no ha dado resultado y tenemos diferencias conceptuales con lo que ha planteado el Ejecutivo la focalización en la que insiste con la lógica de la universalidad que hemos planteado en el marco de la magnitud de la crisis la necesidad de hacer el esfuerzo ahora y no después porque los empleos que hoy día se destruyen será muy difícil poder volver a generarlos en el futuro tal cual nos indica la experiencia después de la crisis asiática y por cierto también porque creemos que la magnitud del esfuerzo debe ser superior a lo que hemos hasta ahora conocido porque en nuestra historia Chile no ha enfrentado una emergencia de la dimensión de la que hoy día estamos enfrentando e insisten en discusiones secundarias tema de admisibilidades el argumento absurdo jurídico que se planteó hoy día que como la constitución establece que la seguridad social se regula por ley entonces la constitución no puede regularla lo que es un sinsentido desde el punto de vista jurídico nosotros hemos tenido disposición para contribuir en la búsqueda de soluciones ante la magnitud de la crisis no ha habido una oposición obstruccionista en este periodo todas las iniciativas del gobierno han sido aprobadas si en todo caso hemos advertido que están lejos de ser lo que se necesita y reiteramos nuestra disposición por cierto de contribuir a todos los entendimientos necesarios para proteger adecuadamente a los chilenos pero esperamos que el gobierno no se transforme en un obstáculo para que las propuestas destinadas a proteger a los chilenos se hagan realidad que el gobierno no insiste en una lógica obstruccionista la misma que tuvo vetando el proyecto que prohibía el corte y postergaba el pago de los suministros básicos el presidente en particular no puede transformarse en un impedimento para que los chilenos cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis tan profunda parece que el gobierno no escuchó la voz de la ciudadanía que se expresó de manera contundente en octubre pasado pues bien es obligación al menos del congreso escuchar y por eso voy a votar a favor de esta reforma constitucional de pensiones de los afiliados en nuestro país he dicho señora presidenta gracias senador el salde que es el último en hacer uso de la palabra antes de la votación pero vamos de nuevo con kevin felgueras porque entendemos kevin que va a hacer uso de la palabra ha pedido tener una intervención también el ministro del interior gonzalo blumel ya han hablado han entregado su parecer los ministros alvarado durante la tarde también el ministro brunes aquí le escuchamos hace algunos instantes kevin estamos contigo si iván justamente será el último en intervenir antes que se abra la votación el ministro del interior el jefe de gabinete gonzalo blumel pasamos a escucharlo de inmediato la recesión la pérdida de empleo la pérdida de bienestar de millones y millones de compatriotas y sin embargo presidenta desde entonces hemos sido testigos pese a las dificultades de importantes debates discusiones y también acuerdos acuerdos en los que este senado y quiero decirlo ha tenido un rol protagónico ahí estuvo el acuerdo constitucional el acuerdo por la ley de presupuesto y el acuerdo social y económico del 14 de junio donde la comisión de hacienda del senado cumplió un rol estelar y lamento profundamente que en el caso de este proyecto no haya sido la misma tónica creo que hemos fallado tanto en el tono como en el fondo del debate y creo que hemos perdido una valiosa oportunidad porque el foco presidenta hay que decirlo no ha sido como apoyar a la clase media y a las familias que se han visto más afectadas y que se verán también muy afectadas por la pandemia y por su angustioso efecto este proyecto presidenta sabemos que es una excusa para otros propósitos ya sea para causarle una derrota política al gobierno ya sea para debilitar la constitución para terminar con el actual sistema previsional o para buscar una forzosa unidad en la oposición y lo que en realidad debiésemos estar discutiendo o haber discutido presidenta es si es que el apoyo que debemos darle a la clase media lo haremos con los instrumentos correctos son este estos instrumentos o este instrumento los instrumentos correctos que se guían por principios de justicia y eficacia que son los principios que siempre deben guiar la acción política creo que lamentablemente no es el caso y que estamos o se está más bien optando por hacer aquello que es más popular que no siempre significa hacer lo correcto y eso es un error aquí se ha discutido mucho respecto a la ayuda y a las medidas que se han implementado en los últimos meses para apoyar a las familias que se han visto afectadas por la pandemia el gobierno ha implementado un conjunto de medidas para dar apoyo y protección a las familias y quiero decirlo que se ha hecho con el concurso y el valioso aporte de este Senado y yo quiero aprovechar de reconocerlo y quiero aprovechar de agradecerlo porque el debate ha ocultado varios de los acuerdos y avances importantes que hemos podido materializar para apoyar a millones y millones de compatriotas ahí está el ingreso familiar de emergencia la ley de protección del empleo la ley de apoyo a los trabajadores honorarios independientes o el plan de apoyo a la clase media por eso cuesta entender el tono cuesta entender las críticas entendiendo las dificultades y empatizando con la angustia y las dificultades que enfrentan millones de compatriotas pero también cuesta entender cuando se dice que todo es lento todo es tardío y todo es insuficiente es cierto que a veces la burocracia compira contra la eficaz entrega de la ayuda y es cierto que las urgencias de la pandemia han sido muchas pero esta es una crisis sin precedentes y juntos juntos hemos puesto en marcha una red de protección social para enfrentar el COVID que significa más de 30 mil millones de dólares movilizados para beneficiar a 3 millones de hogares es decir a cerca de 9 millones de compatriotas y por supuesto esta red la vamos a seguir fortaleciendo en los próximos meses eso debiésemos valorarlo Presidenta eso debiésemos valorarlo y no porque lo haya impulsado el gobierno sino porque habla de las fortalezas institucionales y de las capacidades con las que cuenta este país y eso no es poco y eso no es poco de hecho hoy mismo estamos discutiendo dos leyes una en la Cámara otra en el Senado para seguir ampliando las ayudas y los apoyos que el Estado le presta a millones de familias como por ejemplo la ampliación del IFE que se está discutiendo en la Cámara de Diputados o como también el plan de apoyo de la clase media que se está discutiendo en este Senado en estos cinco meses no hemos parado nunca de impulsar medidas de apoyo a la clase media de los sectores más vulnerables con transferencias directas con aporte al seguro de cesantía con aporte a los municipios por más de 170 mil millones de pesos para apoyos solidarios con el programa de distribución de canastas de alimentos y con un conjunto de medidas ¿es esto suficiente? muy probablemente no evidentemente no la magnitud de la crisis nos obliga a seguir trabajando con urgencia en más medidas de apoyo y en más medidas de protección y luego de la crisis sanitaria vendrá el tiempo de la recuperación social y económica especialmente la recuperación de los dos millones de empleos destruidos por la pandemia por lo tanto queda muchísimo por hacer y hay mucho trabajo por delante quiero señalar también que estas medidas se enmarcan en el acuerdo social y económico del 14 de junio que contempló 12 mil millones por los próximos 24 meses un acuerdo político que tuvo sustento técnico en la tradición que tanto nos permitió avanzar en las últimas décadas y que necesitamos repetir en distintas áreas pero lamento presidenta que este debate haya olvidado ese acuerdo porque ahí trazamos una hoja de ruta conjunto para enfrentar y superar esta pandemia y en menos de un mes lamentablemente ese tremendo esfuerzo parece haberse diluido presidente es cierto es cierto que este proyecto puede ser una idea popular se entiende frente a la angustia de la gente sinceramente se entiende pero hay que decirlo no es una buena propuesta y no porque lo diga yo o porque lo hayan dicho mis colegas en las intervenciones previas o porque lo hayan dicho varios honorables senadores durante esta sesión lo han dicho también economistas y expertos de distintos sectores vinculados tanto a la izquierda como a la derecha al centro o independiente que han sido tildados peyorativamente de tecnócratas o técnicos sin sensibilidad social pero son quienes hicieron todos los programas de gobierno de la centro izquierda en las últimas décadas y varios fueron las principales autoridades económicas o incluso previsionales en sus gobiernos de hecho tanto la comisión Bravo como la comisión Marcel discutieron reformas de fondo a nuestro sistema previsional y ninguna tanto la comisión Bravo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet como la comisión Marcel durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet propuso normas o reformas como las que hoy se discute en el Senado que precisamente avanza en el sentido contrario de fortalecer nuestro sistema de seguridad social que avanza en el sentido contrario de aumentar el ahorro previsional y de mejorar las pensiones que avanza en el sentido contrario de introducir mayor solidaridad y fortalecer la mixtura de nuestro sistema previsional hoy estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que se ha propuesto en los últimos años en particular desde el mundo de la centroizquierda para fortalecer para reformar nuestro sistema previsional pero presidenta quisiera decir con mucho respeto que lo más delicado es que se trata de una propuesta que altera el buen funcionamiento de nuestra institucionalidad ya que un leer a normas institucionales que nos rigen y que tienen que ver con la iniciativa exclusiva presidencial que es una prerrogativa que siempre se ha respetado y que se remonta a la constitución de 1925 todos sabemos que esta reforma debiera ser a través de una ley y que solo el presidente de la república tiene facultades para ello todos acá saben que incluso de aceptarse que se pudiese hacer a través de una reforma constitucional debiese hacerse en otro lugar de la constitución y por lo tanto con un quórum más elevado de hecho presidenta me permito citar gracias presidenta de hecho presidenta me permito citar un oficio de este honorable senado del martes 14 de abril del año 2020 firmado por los por su intermedio presidenta por los honorables senadores y senadoras Jimena Rincón Guido Girardi Alfonso Urresti Carlos Bianchi Jimena Órdenes Pedro Araya Raindranath Quintero que dice lo siguiente y paso a citarlo presidenta es un oficio dirigido al presidente de la república donde se plantea que se permita o que se patrocine y cito un conjunto de iniciativas de ley para permitir que las y los afiliados al sistema de pensiones retiren un porcentaje de sus fondos con el objeto de solventar las distintas necesidades que esta emergencia social, sanitaria y económica les está imponiendo sigo la cita es sabido que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 número 6 de la constitución política de la república estas propuestas pueden ser objeto de reserva de inconstitucionalidad dado que son de iniciativa exclusiva de su cargo sin embargo al hacerlas sigo con la cita generamos el espacio que nos permite reiterarle una vez más este tema y respetuosamente solicitarle como ya lo hemos hecho formalmente que patrocine estas iniciativas y así encontrar un método a través del cual afiliados y afiliadas puedan retirar parte de sus ahorros previsionales durante la pandemia cierro la cita presidente es por ello que quisiera reiterar que esta no es la forma de hacer las políticas públicas la esencia del buen funcionamiento de una democracia es el estricto respeto respeto por las reglas del juego sin artilugios de ninguna naturaleza lo señaló de hechos algunos días el abogado Jorge Correa esta reforma puede marcar el comienzo de una crisis institucional que desarme un sistema cuyos arquitectos fueron los presidentes Alessandri y Eduardo Frei Montalva entendemos que esto es difícil de justificar frente a quienes lo están pasando mal en la pandemia frente a quienes necesitan con urgencia las ayudas para enfrentar las dificultades pero nuestro deber es señalarlo porque creemos que las cosas no se están haciendo bien el deber público obliga a buscar las mejores medidas combinando de buena forma la política con la técnica y siempre con pleno respeto a la institucionalidad porque la técnica sin la política es ciega pero la política sin la técnica es ineficaz y puede causar más daño que bien Presidenta quisiera terminar con dos ideas muy breves la primera cuidemos el debate político y la amistad cívica este año se están cumpliendo 30 años desde el retorno a la democracia el Parlamento ha sido un actor clave en estas tres décadas décadas que han tenido luces y sombras creo personalmente con muchas más luces que sombras necesitamos cambios sin duda necesitamos seguir impulsando reformas como por ejemplo la urgente reforma previsional por ello invito a concretar esta reforma y que alcancemos un acuerdo a la brevedad pero impulsemos estos cambios respetando las reglas del juego incluso aunque algunas puedan no gustar es lo que obliga la regla democrática y por ello impulsemos estos cambios evitando caer en la lógica de amigos y enemigos de sensibles e insensibles de generosos versus mezquinos de quienes abrazan a la gente versus quienes le dan la espalda todas frases pronunciadas durante el debate en esta tarde esta lógica es muy dañina para la democracia esta lógica no contribuye a fortalecer la amistad cívica y por ello quiero reiterar el llamado a no abandonar el camino de los acuerdos con pleno y estricto respeto por las reglas del juego y por último presidenta quisiera terminar señalando o invitando a levantar la mirada enfrentamos un momento crucial en nuestra historia republicana y tenemos desafíos que pueden marcar el destino de nuestra patria todavía estamos enfrentando una pandemia muy dañina pero estamos empezando a avanzar y a lograr mejores resultados estamos enfrentando una crisis económica y social sin parangón en nuestra historia y nuestro deber central será reponer o devolver el empleo a los dos millones de compatriotas que lo han perdido como lo señalé previamente concretemos la reforma previsional es urgente y tenemos que avanzar tenemos que resolver nuestras diferencias pacíficamente sin violencia con respeto con tolerancia por la diferencia ahí nos jugamos el futuro ahí nos jugamos nuestro destino y por eso actuemos con responsabilidad con generosidad con seriedad y en eso estoy seguro estamos todos llamados a contribuir y de esta forma estoy seguro saldremos adelante muchas gracias en una jornada que ya se empieza a notar la cantidad de horas que se ha discutido más de siete horas de discusión en la cámara alta en un tono bastante más dialogante el ministro Blumen hablando de amistad cívica de diálogo político que no se vaya a olvidar vamos de inmediato con Kevin Felgueras a instantes de que se lleve a cabo finalmente la votación Kevin Sí, Carola justamente en este momento se está haciendo uso de parte del reglamento del Senado debido a que el ministro del Interior en su intervención hizo alusión a una carta que le había enviado un grupo de varios senadores de oposición justamente haciendo referencia a que la idea era patrocinar un proyecto de esta naturaleza del retiro de fondos de pensión y por lo mismo el presidente de la Comisión de Constitución Alfonso Durresti ha tomado nuevamente la palabra este es un tema que particularmente da un poco demuestra el tono en el que se está discutiendo a esta hora de la noche ya deberíamos tener la votación en general establecida pero se da esto a raíz de la intervención del ministro del Interior obviamente se genera un debate en la sala ustedes lo pueden ver en la cámara de Patricio Guerrero el senador Juan Antonio Coloma reclama por esta situación se tensan un poco los ánimos a pocos segundos a pocos minutos de que se abra la votación ojo que al abrirse la votación Carola Iván es posible que algún senador nuevamente quiera argumentar su voto podría extenderse un poco más esta esta situación además es necesario recordarle a la gente en sus casas que acá no están todos los senadores recordemos que hay varios que están de manera telemática y por lo mismo a ellos hay que preguntarle su intención de voto y ellos lo tienen que manifestar la votación va a durar varios minutos pero por ahora esto es lo que antecede a la votación en general de aprobarse este proyecto de ley de conseguir al menos 26 votos favorables el proyecto seguirá siendo discutido ahora mismo en particular escuchemos un poco del ambiente de lo que está pasando a esta hora en la sala del senado les parece empezar la votación en general un minuto para que usted replique presidenta yo fui aludida por el ministro no voy a armar no voy a hablar de los reglamentos solo voy a decir que me alegro que el ministro dé a conocer que las cartas y los oficios nuestros le llegan y que no responde y además que nosotros como bancada le hicimos mención a la clase media y hasta el día de hoy no ha respondido si no no sería tema gracias presidente vamos a dar inicio entonces señor secretario a la votación en general del proyecto tiene la palabra señor secretario se va a abrir la votación entonces a esta hora de la noche 9 de la noche con 28 minutos se va a dar apertura a la votación van a empezar lo más seguro a sonar los timbres acá en el senado que da cuenta del inicio de esta votación en general la primera vez que el senado se va a manifestar va a demostrar una intención en torno al eventual retiro de fondos de pensiones está haciendo uso de la palabra el secretario del senado Raúl Guzmán entendiendo que muchos ocuparon sus 8 minutos por lo tanto varios van a tener que solamente emitir su voto otros podrían llegar a argumentar por un par de minutos más durante esta noche 9 de la noche con 29 minutos se va a abrir la votación entonces en torno a este proyecto la idea del proyecto en general eso es lo que van a votar ahora los senadores recordemos que de conseguirse al menos 26 votos favorables la iniciativa se va a continuar en su tramitación particular durante esta misma noche recordemos ahora lo que está pasando es que se está preguntando a cada uno de los senadores que están de manera telemática cuál es su intención de voto son varios los senadores que están de esa manera porque recordemos acá en el senado se han establecido varios protocolos y se pidió que justamente no vinieran todos los senadores a la sala de sesiones eso es lo que está pasando a esta hora se vota en general y luego si es que se aprueba si se logran los votos necesarios se sigue en la votación en particular de cada una de las indicaciones que son las modificaciones que los senadores han propuesto al texto que llegó desde la Cámara de Diputados 26 votos son los que se necesitan y se han contabilizado anteriormente a la votación que hay 29 entendiendo que hay 5 senadores del oficialismo que han manifestado que van a votar a favor los senadores que están presentes en la sala les cuento que han votado de manera virtual en sus pantallas la pantalla de los computadores tienen las dos opciones o las tres opciones aprobar es decir votar a favor en contra o la abstención que son las tres opciones que tienen los senadores que a esta hora están votando esta votación podría durar un par de minutos escuchemos el ambiente de cómo se vota acá en el Senado este proyecto de ley Senadora Señora Proboste ¿cómo vota? Voto a favor Le solicitaría a las señores y señores senadores que están votando a distancia que puedan activar su cámara por favor Vota a favor Senador Señor Quinteros ¿cómo vota? A favor Señor Secretario Vota a favor Les cuento muchachos que obviamente esta votación es un poco distinta a lo que pasa en la Cámara de Diputados con quienes están de manera telemática en la Cámara de Diputados los diputados tienen un sistema para para votar por sus celulares acá cada senador debe manifestar su intención de voto mostrando su rostro en la Cámara sigamos escuchando la votación ¿cómo vota? perdón En contra Gracias votó en contra Senadora Señora Allende ¿cómo vota? A favor Señor Secretario Vota a favor Senadora Senadora Señora Aravena ¿cómo vota? En contra señor Secretario Vota en contra Senador Señor Araya ¿cómo vota? Señor Secretario como es la convicción de que este proyecto es absolutamente constitucional y con quórum de los tres quintos voto a favor Gracias vota a favor Senador Señor Castro ¿cómo vota? A favor A favor Secretario Vota a favor Senador Señor Durana ¿cómo vota? A favor A favor Señor Secretario Vota a favor Senador Señor García Ruminol ¿cómo vota? En contra Señor Secretario Vota en contra Senador Señor García Huidobro ¿cómo vota? En contra En contra Secretario En contra Gracias Vota en contra Senadora Señora Goiz ¿cómo vota? Voto A favor Señor Secretario y espero que el gobierno se haga parte en esto me quedaban tres minutos para argumentar yo después de escuchar a ambos ministros pareciera que está a la disposición al diálogo bueno aquí está la oportunidad votamos hoy día a favor del retiro excepcional del 10% de los fondos que tienen los cotizantes porque entendemos entendemos la necesidad que existe y espero que este sea el camino para una real reforma de pensiones a la que no nos hemos negado como señaló el senador Cass no nos hemos negado donde esperamos efectivamente que sea la solidaridad que sea un sistema mixto un sistema distinto robusto que efectivamente permita tener pensiones más justas para todos los chilenos voto a favor con mucha convicción pero sobre todo poniendo al centro aquí en esta crisis en medio de esta pandemia a los ciudadanos a las familias de nuestro país gracias voto a favor senador señor Guillermo ¿cómo vota? senador señor Guillermo ¿cómo vota? voto a favor del 10% señor secretario vota a favor senador senador señor señor Arboe ¿cómo vota? a favor de la posibilidad de retiro del 10% de los fondos de pensiones señor secretario vota a favor senador señor Buenchumilla ¿cómo vota? pido un minuto por favor señora presidenta tiene la palabra senador Buenchumilla usted no ha hecho uso todavía de los tiempos de intervención solamente quiero señalar señora presidenta que lamento que por razones de salud tuve que retirarme antes que terminara la sesión de la comisión de constitución y todavía no tengo la tranquilidad necesaria para hacer uso de la palabra por lo tanto para el fundamento de mi voto me remito a lo que expuse en la comisión de constitución cuando votamos en general por eso voto a favor señor presidente senador señor Buenchumilla vota a favor senador señor Insunza ¿cómo vota? voto a favor a favor vota a favor ¿alguna señora senadora o algún señor senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? ¿cómo vota? ¿cómo vota? ¿cómo vota? ¿cómo vota? ¿cómo vota? se debe contar entonces la cantidad de votos en solo segundos el secretario del Senado va a dar cuenta de cuál es el resultado de esta votación se debe contar por cierto la cantidad de votos se tomó la palabra por parte del senador Pizarro Ministro del Interior ha planteado acá respecto de los objetivos del proyecto del por qué hemos llegado a esto y qué es lo que implica la visión que el gobierno está manifestando respecto de una aspiración ciudadana que tiene dos orígenes el primero en un cuestionamiento profundo al sistema de pensiones y el segundo es la desesperación por no tener apoyo de parte del Estado para enfrentar la peor pandemia que ha sufrido nuestro país la pregunta entonces es ¿dónde ha estado la conducción del gobierno en este tiempo? el señor Ministro viene y nos dice acá que es por otro propósito que es provocarle una derrota al gobierno que es unir a la oposición le quiero decir que la oposición está cada día más amplia porque hoy día tiene 29 votos y antes teníamos 24 frente a una demanda de los ciudadanos sentida por un apoyo mínimo a los sectores medios que lamentablemente no han recibido ningún tipo de ayuda y la opción no es política Ministro no es técnica tampoco es una opción por la gente es una opción porque nosotros somos receptores todos los que estamos acá de gobierno y oposición de la necesidad de miles de chilenos de sectores medios a los cuales la mejor a estos sectores Presidenta por su intermedio le han podido llegar la posibilidad de que con sus propios recursos con sus propios ahorros puedan enfrentar la dramática situación que vivimos la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia fue especular en lo económico y en lo sanitario y en lo sanitario fracaso en los dos aspectos fracaso en lo económico fracaso en lo sanitario quien paga el costo el costo es social de todos los chilenos entonces no me venga el Ministro del Interior acá decir que este Senado busca otros propósitos porque el único propósito que tenemos todos acá es ser capaces de ayudar a la gente a superar esta pandemia por eso voto a favor con toda convicción y con muchas con mucha fe en que podemos salir adelante gracias Presidente gracias Senador Pizarro bueno el Senador Jorge Pizarro era el último Senador al parecer en tomar la palabra entendiendo que faltaban estos tres minutos que se le había otorgado para fundamentar su intención de voto ahora sí se consulta por última vez si es que ya todos emitieron su voto para realizar el conteo final ustedes lo ven de pie muchos senadores ya la atención es parte de este momento está cerrada la votación entonces el Secretario del Senado se toma sus segundos para poder realizar el conteo de la votación y explicitar cuál es el resultado recordemos se requiere de 26 votos favorables para aprobar la idea en general este proyecto de ley resultado de la votación por la afirmativa 29 votos por la negativa 13 abstenciones 1 parejo 0 bien finalizo entonces de esta manera esta primera etapa y también la única norma que no fue objeto de votación en particular iniciamos entonces la votación en particular del proyecto ahí está entonces se finaliza la votación con la alegría de parte de los senadores de oposición 29 votos favorables se cumplen los pronósticos Iván Carola se aprueba esta en general este proyecto de ley Iván sí que bien solamente para puntualizarlo es la aprobación en lo general del proyecto lo que vamos a ver desde ahora en adelante es la votación de todas las indicaciones y tú nos explicabas hace algunos instantes en un contacto previo que también los senadores pueden manifestar su opinión frente a cada una de las 11 indicaciones que se han realizado y tienen un tiempo estimado de 3 minutos cada uno por cada una de estas intervenciones para que esto y expliquemos un poco porque es interesante para que la gente que está en la casa siguiendo esta transmisión que ya lleva varias horas ha sido una jornada maratónica pueda tener claro en qué circunstancias este proyecto se puede ya transformar durante esta jornada en ley de la república se acaba de aprobar por 29 votos a favor 3 en contra y una abstención el proyecto en lo general ahora vamos artículo por artículo y con las 11 indicaciones que hay ¿hay alguna estimación de la orgánica y hasta qué hora podríamos estar con esta votación en el senado hoy día? a ver Iván varias cosas primero decir que este proyecto es de artículo único pero tiene varios incisos eso es lo que se va a empezar a votar ahora las modificaciones a este proyecto de ley son 11 indicaciones tú bien lo decías y efectivamente cada senador puede inscribirse para hacer uso de la palabra por 3 minutos para cada indicación este proyecto de ley puede seguir votándose decían algunos hasta las 4 de la mañana inclusive pero lo importante es que ya está aprobado en lo general con estos 29 votos que ojo son dos tercios es bien importante ese dato para lo que pueda venir después en los requerimientos al tribunal constitucional se está votando la primera indicación que es algo más bien formal se da cuenta de que hay más de un inciso en este proyecto de ley y se pone en plural las palabras inciso nada más eso es lo que se está votando a esta hora y dejarle claro a la gente en sus casas este proyecto aún sigue en tramitación en el Congreso Nacional con la votación que recién vimos no es que puedan sacar ya el 10% de sus AFP aún falta mucho trámite legislativo por ahora lo que pasa acá en el Senado es la votación de estas 11 indicaciones si se llegan a rechazar absolutamente todas este proyecto podría ser ley de la República o despacharse al menos del Congreso Nacional durante esta misma jornada Iván sí también consignará se han sentido caceroleos en distintos puntos del país nos dicen a través de redes sociales también tenemos varios registros sobre eso y aquí hay varias alternativas que como tú bien decías si se rechazan todas las indicaciones pasaría a promulgación esto ya podría ser ley de la República pero escuchamos al Senador Alamán en su intervención diciendo que ellos se reservan la observación de constitucionalidad es decir que ellos van probablemente a tomar la decisión política de recurrir al Tribunal Constitucional hemos visto también que esa es una instancia que puede echar por tierra una votación en el Congreso no sabemos si van a pagar los costos políticos de aquello pero él ha manifestado la intención y también Kevin decir que no se ha despejado la intención o no que puede tener el Ejecutivo de aplicar el veto presidencial que es una cuestión que también podría echar por tierra este proyecto si eso no ocurre y si se aprueba una de las indicaciones Kevin vuelve a la Cámara y ahí comienza el tercer trámite ¿no? Así es pasaría a la Cámara de aprobarse una indicación no las once con solo una indicación ya vuelve a la Cámara de Diputados al tercer trámite constitucional que se va a dar mañana a partir de las diez de la mañana una vez que la Cámara se pronuncie pueden haber dos escenarios posibles que la Cámara rechace los cambios del Senado y se vaya a una comisión mixta o bien que la Cámara apruebe lo que hace el Senado y lo despache del Congreso Nacional y tú bien lo decías los escenarios son dos fuera del Congreso Nacional el veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional se ha dicho por parte del senador Alamán del senador Víctor Pérez que van a recurrir al TC por el tema del quórum pero puede ser que otros senadores se junten las firmas y vayan al Tribunal Constitucional o diputados por ejemplo es decir que este proyecto irroga gasto fiscal uno de los argumentos que dio en la Comisión de Constitución el Ministro de Hacienda Ignacio Briones son varios los aspectos técnicos que pueden llevar este proyecto al Tribunal Constitucional por ahora lo que queda entonces la votación en particular de las indicaciones y ver si es que se va o no a la Cámara de Diputados o se despacha a Ley Iván bien Kevin vamos a seguir contigo y por supuesto también junto a Carolina informándoles de cuál ha sido la discusión durante esta jornada queremos revisar cuáles son las indicaciones que se van a empezar a votar ahora precisamente en este instante recuerde si una de estas indicaciones es aprobada este proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para iniciar su tercer trámite vamos con estas indicaciones la primera modificación analizada por el Senado los afiliados este es el plazo los fondos retirados serán considerados intangibles no pueden ser objeto de retenciones descuentos embargos o compensación legal o contractual es decir el dinero que usted como afiliado eventualmente si esto se aprueba decida retirar no puede ser objeto por ejemplo de una retención o que se los cuente no tributará vamos con otra de las indicaciones que se han introducido en la discusión en el Senado los afiliados podrán solicitar el retiro de fondos hasta 365 días después de publicada la reforma constitucional no es una decisión que usted tenga que tomar inmediatamente si es que esto se transforma en ley de la república tiene el plazo de un año para decidir hacerlo o no los afiliados ahora el como podrán solicitar el retiro a través de una plataforma digital telefónica o también incluso presencial las aseguradoras las AFP deben garantizar un proceso que sea sin demoras esas son otras las indicaciones que se han introducido y que comienzan a ser votadas a continuación se considerará afiliado al sistema de pensiones toda persona que pertenezca al sistema esta es la universalidad incluidas las beneficiadas por pensión de vejez de invalidez o sobrevivencia aquí solamente hay que hacer una salvedad las personas que tienen la modalidad de renta vitalicia que es una de las modalidades que usted tiene para jubilarse en la práctica no tienen un fondo en la AFP porque ellas han contratado un seguro con una aseguradora y han traspasado esos fondos a la aseguradora que pacta con el afiliado en ese caso una renta por todo el resto de su vida por lo tanto en la práctica no hay fondo en esa cuenta de esa persona que obtuvo por la renta vitalicia vamos con otras indicaciones también que están siendo analizadas a partir de ahora en el Senado la transferencia de fondos no tendrá costo alguno para los afiliados si usted opta por retirar parte de sus fondos en la AFP no puede tener costos de operación ni gravamen de ningún tipo no constituye renta en principio tampoco es decir no paga impuestos vamos con otra de las indicaciones los fondos los fondos previsionales de los afiliados del sistema de pensiones ahorrados obligatoria y voluntariamente serán inembargables e inexpropiables le pertenecen a usted no se los pueden embargar no se los pueden expropiar y también tenemos otra indicación más que dice lo siguiente es la creación del fondo colectivo solidario a lo que hacía alusión Mario de los desbordes que si esto no se aprueba él va a ser uno de los votos que habiéndose obtenido en la Cámara de Diputados va naturalmente a proceder a aprobarlo entonces la creación de este fondo colectivo solidario de pensiones financiado con aportes de empleadores y del Estado son algunas de las indicaciones que a partir de este momento comienzan a ser analizadas en el Senado pero en definitiva si es que esto se llega a aprobar cómo se realizaría ese pago es lo que vemos ahora sería de hasta dos cuotas en un plazo de 40 días hábiles esto es dos meses eso es lo que plantea el proyecto de retiro de fondos para hacer llegar los dineros a quienes lo soliciten un mecanismo que para las autoridades tendría un fuerte impacto en el mercado pero cuáles serían justamente esos efectos y cómo lo han hecho en otros países lo vemos en la siguiente nota La discusión avanza y muchos tilenos planifican el retiro del 10% de sus fondos pero ¿qué deberán hacer las administradoras en caso de que la mayoría utilice esta opción? En el caso de un retiro masivo de fondos previsionales ello implicará la necesidad de tener que liquidar de los fondos de pensiones una suma del orden de 18 mil millones de dólares En la actualidad hay 11 millones de afiliados que podrían sacar sus fondos en un plazo de 40 días un monto que en total llegaría a los 20 mil millones de dólares una transferencia que podría tener un impacto en el mercado Por esto mismo dentro del proyecto se plantea entregar los dineros en cuotas en el caso de quienes pidan un monto de hasta 2 millones 150 mil pesos se pagará en una y para quienes pidan más será en dos La primera cuota se pagaría en 10 días hábiles desde que se realizó el trámite y la segunda 30 días después del primer pago Mientras más gradual sea permitiría un mejor funcionamiento del mercado capital y en este sentido lo aconsejable se diría que para las personas de bajo monto hagan una cuota de retiro pero aquellos que disponen de un saldo mayor se pudiera hacer en dos o tres cuotas Gradualidad que para los expertos jugaría un rol fundamental desde la comisión del mercado financiero por ejemplo piden un plazo de 90 días para realizar la transferencia a quienes soliciten sus montos esto porque en los primeros 10 días las administradoras deberán vender 15 mil millones de dólares para pagar la primera cuota y eso haría que los instrumentos en donde está invertida la plata pierda valor y los fondos más afectados sean el C, D y E significará acelerar aún más la exigencia de liquidez sobre el sistema por cuanto la primera cuota permitirá concentrar el 84% del valor total a ser retirado y va a generar una presión a la baja afectando eventualmente los saldos que sean retirados como también los saldos que sean remanentes y que quedan dentro del sistema las AFP tienen mucha plata fuera de Chile entonces yo me imagino que lo más probable es que las AFP liquiden instrumentos que estén fuera del país y que por lo tanto el efecto en el mercado nacional no sea tan importante pero como se ha hecho en otros países el ejemplo más cercano se vivió en Perú donde se permitió el retiro del 25% de los fondos también en dos cuotas que se pagaron en mayo y junio esto benefició a 3,9 millones de personas y se retiraron 5,700 millones de dólares acá su banco central le prestó dinero a las administradoras para realizar los pagos pero ¿podríamos realizar la misma fórmula en nuestro país? acá en Chile esa figura no se puede y sin embargo entonces el banco central sí dispone de otras líneas y por lo tanto uno podría esperar que a lo mejor incorporara nuevas líneas mediante la cual se pudieran adquirir instrumentos que tienen las AFP de manera tal de no tener que liquidarlos de forma inmediata medidas para un mercado que hoy está pendiente a una discusión que tendrá un impacto directo en sus movimientos y también en el bolsillo de los chilenos ahora vamos de viento hasta el Palacio de la Moneda para tomar el pulso de lo que está pasando allí en el gobierno ¿cómo ha sido recibida este nuevo revés legislativo? Valentina Reyes nos cuenta Valentina ¿qué tal? buenas noches hola Iván buenas noches los saludamos desde un despoblado Palacio de la Moneda ¿qué sucedió hoy acá en la sede de gobierno? hubo reunión del comité político pero a las once y media de la mañana el presidente más el ministro de Hacienda el ministro del Interior la ministra vocera y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia luego de eso los ministros comenzaron su viaje a Valparaíso el primero en irse fue el ministro Alvarado ya después de almuerzo inició su camino el ministro del Interior Gonzalo Blumel para estar presentes como ustedes lo vieron en la votación que permite este retiro extraordinario del 10% de los fondos previsionales pero ya a las 5 de la tarde el presidente Sebastián Piñera no estaba en el Palacio de la Moneda se había dirigido hasta su casa para seguir ahí con su trabajo y también la tramitación y el debate que se estaba desarrollando en el Senado la última ministra en salir del Palacio de la Moneda en terminar su jornada fue la ministra vocera de Gobierno Carla Rubilar aproximadamente a las 7 de la tarde por lo tanto toda la votación se dio en un Palacio de la Moneda que tiene solo la parte de la prensa acreditada acá en la sede del Poder Ejecutivo se nos señaló que el gobierno ya desde el día viernes cuando parte de los senadores de Chile Vamos comenzaron a anunciar su apoyo al retiro a este proyecto del 10% ya sabían cómo podía venir el escenario durante esta jornada clave de día miércoles también parte del programa que estaba diseñado era que hablaran los ministros políticos en el Congreso como ustedes lo pudieron ver al ministro Blum el que hizo su intervención no estaba planificado que hablaran acá en el Palacio de la Moneda sabiendo además que este debate se iba a extender como ustedes lo ven hasta altas horas de la noche quizás hasta altas horas de la madrugada hay que ver qué pasa mañana acá en el Palacio de la Moneda donde estaremos por supuesto desde muy temprano Sí Valentina bien decidor el escenario que tú nos describes porque naturalmente da cuenta de que el gobierno ya había asumido este revés en el Senado Valentina muchas gracias volvemos de inmediato al Congreso Kevin Felguera nos cuenta ya se aprobó una de las indicaciones que encuentras por favor Así es Iván se aprobó la indicación que dice relación con que los fondos retirados serán considerados extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención descuento compensación legal o contractual esa indicación fue aprobada por 29 votos a favor 14 en contra se asegura entonces este proyecto mañana tendrá que ser discutido por la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional hoy no se despacha la ley Kevin aclaro un punto bueno ya sabemos que esto no va a ser ley de la República durante esta jornada porque tiene un tercer trámite constitucional que es en la Cámara de Origen que es la Cámara de Diputados esta indicación en particular te lo pregunto porque conversando con el senador de Urresti que es el presidente de la Comisión de Constitución nos decía que existía la posibilidad de que se considerara por ejemplo si hubiera algún tipo de retención judicial producto de pensiones impagas o algo por el estilo también pudiese ser objeto de esa retención esta indicación en particular exime eventualmente este retiro de fondos de esa obligatoriedad por ejemplo personas que deban pensiones alimenticias mire Iván te voy a leer textual lo que dice el texto legal porque es bastante aclaratorio lo que dice justamente dice los fondos retirados se van a considerar extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención descuento de compensación legal o contractual embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio sin perjuicio ojo acá de las deudas originadas por obligaciones alimentarias es decir para personas que no hayan tenido alguien que deba la pensión de alimentos eso es porque nos decía el senador Urresti que esa sería la única condición que una persona que retirara parte de sus fondos de AFP por ejemplo y tuviera una pensión impaga puede desde ese desde este monto que retiraría eventualmente liquidarse descontársele por supuesto de esa deuda porque hay un bien superior que es el bien de los niños entonces Kevin se aprueba esta primera indicación con lo cual sí o sí el proyecto vuelve a la cámara ¿no? sí justamente Iván con esta indicación ya se vuelve a la cámara de diputados y será mañana en la mañana cuando la cámara deba zanjar si es que respalda esta postura del senado o bien definitivamente lo manda a una comisión mixta para ahí zanjar las diferencias a esta hora se está votando otra de las indicaciones pero ya como les decíamos anteriormente con una indicación aprobada como es el caso la cámara de diputados mañana tendrá que pronunciarse a partir de las 10 de la mañana ojo que la votación de las indicaciones va bastante rápido no están haciendo todos uso de la palabra en sus 3 minutos así que probablemente no sea hasta las 4 de la mañana quizás vamos a estar hasta eso de las 11 de la noche por acá en el senado para dejar despachada esta normativa Iván bien Kevin permanecemos en contacto directo contigo por supuesto ante cualquier novedad estamos conversando buenas noches y les queremos recordar que desde las 22 horas televisión nacional está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años y continuamos con los efectos de lo que es esta aprobación en general aún ya sabemos que la iniciativa deberá llegar a la cámara de diputados mañana pero ojo se ha hablado de una discriminación es un grupo que estaría quedando fuera de este retiro del 10% de los ahorros previsionales y son los jubilados que optaron por la modalidad de renta vitalicia en el proyecto de ley solo se consideró a quienes se pensionaron bajo la fórmula del retiro programado y por eso más de 600 mil personas no accederán a esta alternativa ¿por qué? se lo explicamos en la siguiente nota Denise jubiló hace dos años y como muchos ha seguido de cerca la discusión del retiro del 10% de los fondos supo que los pensionados podrán acceder al mecanismo por eso preguntó ¿cuánto era su ahorro? me dice usted no tiene dinero ni fondo para revisar entonces eso fue fue súper fuerte para mí fue doloroso ella optó por jubilar bajo la modalidad de renta vitalicia traspasó sus ahorros desde la AFP a una compañía de seguros que le ofreció una pensión estable de por vida en esta modalidad lo que ocurre es que la persona se desprende del saldo que hay en la cuenta por eso ya no existe una cuenta individual ni un fondo lo mismo hizo Mario hace cuatro años ahora ve cómo quedó fuera de la opción del retiro también esto está afectando a los de renta vitalicia porque está la mala creencia de que los que fueron a renta vitalicia tienen muy buenas pensiones y eso no es así el proyecto que se discute en el congreso solo permitirá a 803 mil pensionados con retiro programado sacar parte de sus ahorros los más de 642 mil de renta vitalicia quedaron fuera de la normativa lo que dice la norma transitoria que se está discutiendo que se puede retirar el 10% del saldo pero ¿de qué saldo? no va a haber saldo ellos en el fondo suscribieron un contrato de seguro y sacaron los fondos de las AFP entonces hay un problema efectivamente con ellos porque ellos no entran en este proyecto me siento abandonada que la gente se abra a que esto es una situación que nos afecta a todos si debiera el Estado el gobierno pensar soluciones para este grupo también que está viviendo los mismos problemas que la inmensa mayoría del país los que sí podrán retirar parte de sus ahorros son los jubilados bajo retiro programado ellos en promedio sacarán hasta el 31% de sus saldos y por un monto que supera el millón 600 mil pesos el impacto en su pensión podría ser considerable que lo va a afectar en el mediano a largo plazo lo va a afectar porque si nosotros estamos frente a personas que tienen muy poco saldo podría ocurrir que tomen todo el saldo y en ese caso vamos a tener que ver cómo el pilar solidario los va a apoyar el debate por el retiro del 10% sigue activo una propuesta que tendrá costos fiscales y que por ahora deja fuera a un importante número de adultos mayores la superintendencia de electricidad y combustibles presentó cargos contra 5 compañías por la facturación en las cuentas de la luz las empresas aseguran que no cobrarán ni un peso de más a sus clientes la autoridad recibió 35 mil reclamos por cobros excesivos después ya en junio nos salió 271 290 mil pesos no puede ser que lleguen más de 100 mil pesos en la cuenta de la luz la verdad que te desesperas Jorge, Miguel, Nicole, Carmen y varios miles de nombres más hay que anotar en la lista de quienes les llegó una cuenta de la luz que no saben cómo pagar es inexplicable esta alza inexplicable abril ya subió a 144 el doble después tenemos mayo subió a 260 después ya en junio nos salió a 271 nadie fue a la casa nadie fue al domicilio no hay consumo de luz y no puede ser que lleguen más de 100 mil pesos en la cuenta de la luz de marzo a la fecha la superintendencia de electricidad y combustibles SEC ha recibido más de 35 mil reclamos por las cuentas de la luz 10 veces más 10 veces más denuncias que en el mismo periodo del año pasado y el reproche que hace la superintendencia al incluir cargos y al constatar infracciones de parte de esta compañía es que en esas boletas de facturación provisoria no se incluyeron todos los ítems que señala la regulación en concreto la autoridad formuló cargos contra 5 empresas eléctricas las acusa de cometer errores en la facturación de la boleta vamos paso a paso para que no queden dudas cada mes los clientes pagan por la generación la transmisión y la distribución de la energía pero en marzo con la llegada de la pandemia las eléctricas dejaron de medir la luz y lo que hicieron fue hacer boletas provisorias donde cobraron el consumo promedio que el cliente tuvo en los meses previos a la última medición que como decíamos fue en marzo en esas boletas provisorias las empresas no cobraron el ítem que corresponde al transporte y que representa el 10% de la boleta ese ítem lo cobraron ahora cuando volvieron a medir es decir se acumularon tres meses donde no se cobró la transmisión de energía la autoridad dice que debieron cobrarlo mes a mes y no como lo están haciendo ahora y los cargos formulados por la SEC no son por diferencia de dinero sino por oportunidades de cobro nosotros esto lo venimos haciendo desde desde hace mucho tiempo hemos tenido diversas revisiones por parte de la superintendencia y nunca hemos recibido observaciones al respecto las empresas de institución van a tener que aclarar a la superintendencia por qué usaron esa metodología y no como lo establece la o lo está estableciendo ahora la superintendencia que tienen que ser los tres cargos durante a pesar de que la lectura sea provisorio entonces que no se haya cobrado mes a mes el ítem del transporte de energía influyó en que la última cuenta cuando se retomaron las mediciones fuera más alta pero no es la única razón en la subida de las boletas las tarifas no se han modificado lo que ha crecido considerablemente es el consumo por invierno por pandemia por el cargo por energía adicional de invierno yo aquí hace como 15 años que hago teletrabajo así que siempre el gasto es el mismo yo soy una persona sola me acuesto temprano yo termino de trabajar a las 6 de la tarde no cuadran las cifras no cuadran los consumos no cuadran las últimas lecturas del medidor para las eléctricas es básicamente el aumento en el consumo el que hizo subir las cuentas la mayoría de los clientes admite de hecho más consumo pero no como para que la cuenta subiera dos o hasta tres veces más incluso algunos dicen que ni siquiera estuvieron en sus casas las compañías aseguran que revisarán todos los casos y que si hay errores corregirán para facturar lo que corresponda también es posible denunciar en la superintendencia de electricidad y combustibles en una polémica decisión el juzgado de garantía de Temuco negó la prisión preventiva para Martín Pradenas imputado de abuso sexual y violación esto pese a dar por acreditada la violación en contra de la joven Antonia Barra el acusado el acusado quedó bajo arresto domiciliario total al interior de su residencia donde se registraron manifestaciones e incidentes se impone de respecto de Martín Pradenas la reclusión domiciliaria total en el domicilio que este designe buenos días señor juez Martín Nicolás Ignacio Pradenas con estas palabras el juez Federico Gutiérrez Salazar dio a conocer la resolución del tribunal de garantía de Temuco con un relato de 15 minutos el magistrado confirmó el arresto domiciliario total al que tendrá que someterse Martín Pradenas Dur durante toda la investigación en su contra medida cautelar que además considera lo siguiente la permanencia obligatoria y permanente en el dicho lugar todos los días del año no hay excepciones y bajo perseguimiento de que si es sorprendido fuera de ese lugar de confinamiento puede ser revocada a cautelar y se sustituye por prisión preventiva por lo que Pradenas deberá cumplir al pie de la letra esa medida y las otras dos de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas lo primero que hay que tener claro que se trata de una resolución preliminar que no se encuentra firme y además una resolución que en sus fundamentos no lo compartimos en absoluto por cuanto deja de analizar y no valora ciertos elementos que son relevantes a la hora de determinar la existencia de cada uno de los delitos pero eso no es lo que más le preocupa a la fiscalía sino que el juez no haya considerado pruebas clave para el persecutor público como el video en que se ve a Martín y Antonia a la salida de la discotec ex-Sala Murano la madrugada del 19 de septiembre del 2019 la procesión que tiene el tribunal de la exhibición de los videos que no tienen audio es de un hombre y una mujer que caminan juntos donde con cierta frecuencia en forma alternada uno y otra se toman de las manos y abrazan deteniéndose en ciertos momentos abrazándose abrazando la mujer al hombre y el hombre inclinándose sobre la mujer los dichos de los testigos solo aluden a un camino irregular de la mujer consecuencia no es posible para el tribunal inferir privación de sentido e incapacidad de oposición que atribuye la fiscalía a Antonia Barra tampoco algún tratamiento no consentido por lo cual se estimará no justificada la asistencia al delito de abuso sexual en palabras simples el juez no consideró que los antecedentes exhibidos en la audiencia fueran suficientes para acreditar en esta primera instancia judicial el delito de abuso sexual de Pradenas hacia Antonia sin embargo si los de violación el tribunal en este caso concordará con la presencia de la fiscalía en relación a la existencia del delito de violación es un camino largo y nos vamos a encontrar con algún obstáculo era factible este tipo de resoluciones y seguimos adelante lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo es una inconsecuencia de nuestros tribunales y una mala señal que le dan a la sociedad establecer este tipo de medidas cautelares pese a verse al menos el tribunal haber tenido igual firmado una especie de convicción respecto de la violación de Antonia Barra el día 18 de septiembre convicción por la que según el abogado debió decretarse la prisión preventiva para Pradenas apreciación muy distinta a la del defensor nos parece una decisión justa pero sobre todo nos parece una decisión muy fundamental por parte del tribunal en el sentido que él manifestó no tener ningún tipo de resonancia o de conexión con esta presión social que en mi concepto es indebido ¿no es cierto? las manifestaciones no tardaron en Temuco decenas de personas gritaron justicia para Antonia incluso en la casa de Martín Pradenas creemos que la justicia una vez más no está haciendo lo correcto cuando dicen por ejemplo que por qué no no denunciaron lo que pasó y todas esas cosas por miedo porque pasan estas cosas que después no nos defienden y el culpable termina quedando libre la noticia también tuvo repercusiones en el gobierno a nosotros si nos preocupa y hemos impulsado mucha legislación que procure sancionar y evitar los abusos sexual todo ello nos impulsa a tener un especial cuidado para que la gente sienta que el abuso sexual el abuso a las mujeres tenga sanciones ejemplarizadoras nunca bajo ninguna circunstancia es responsable nada puede justificar la violencia contra las mujeres en nuestro país el estado en su conjunto debe dar garantías para que ninguna mujer sea violentada la fiscalía ya presentó dos recursos de apelación uno por los casos desestimados por el tribunal y otro por la resolución leída este miércoles todo para intentar revocar la medida cautelar de Martín Pradenas quien deberá estar en un domicilio cuya dirección se prohibió difundir durante 120 días tiempo en que será investigado bueno y justamente lo veíamos en el informe estas manifestaciones que se produjeron durante la tarde pero además continuaron ya entrada la noche vamos de inmediato con César Campos para que nos cuente cómo se vive la situación a esta hora en la capital de la Araucanía César buenas noches cómo estás Carola muy buenas noches claro incidentes que se concentraron precisamente aquí en el sector Villa Juan Pablo II de la capital regional de la Araucanía ustedes pueden ver el trabajo de carabineros precisamente a esta hora en vivo están poniendo rejas papales en este pasaje donde está la casa de la familia de Martín Pradenas incidentes que comenzaron durante la tarde llegando manifestantes de todas partes de Temuco incluso de otras comunas frente a la vivienda primero la verdad con carteles con cacerolas ¿no es cierto? con lienzos que pegaron precisamente en la vivienda del único imputado único formalizado ya del caso Antonio y lo conversamos también con la gente que llegó precisamente aquí llegaron de todas las edades familias completas niños ¿no es cierto? con esta sensación de no justicia una sensación de rabia de impunidad que incluso hizo que algunos quebraran los vidrios delanteros de toda la vivienda con piedras y con huevos pero lo peor vino después cuando una manifestación en el centro de la ciudad de Temuco de miles de personas realizaron una marcha y precisamente se vinieron a este sector de la capital regional de la Araucanía reuniéndose ya a esa hora de las 7 de la tarde con las miles de personas que ya venían del centro y las cientos de personas que ya se encontraban en este lugar en el sector Juan Pablo II de la capital regional y allí vinieron los incidentes más serios donde fuerzas de orden público tuvieron que dispersar a las miles de personas que se encontraban en este lugar con carros lanzagas y también con carros lanzagases enfrentamientos que se desarrollaron hasta pasadas incluso las 22 horas en este toque de queda lo que ocurre ahora precisamente en la casa de Martín Padenas hay un fuerte resguardo policial no es cierto no solamente porque la familia del formalizado llamó a carabineros sino que también los vecinos estaban bastante preocupados por lo que pudiera ocurrir esta noche y también esta madrugada vamos a estar obviamente informando de lo que ocurra en las próximas horas y en el día de mañana con esta resolución que evidentemente no ha dejado conforme a varias personas no solamente en la región de la Araucanía sino que también en todo el país con estos incidentes que hemos mostrado a nivel nacional acerca de esta resolución Carola muy bien César muchísimas gracias incidentes que no solamente se vivieron en la Araucanía buenas noches muchas gracias ahora a propósito de lo anterior durante esta jornada han confluido dos manifestaciones a través de los caceroleos en distintos puntos del país veíamos recién lo que ocurrió en la región de la Araucanía en Temuco en las afueras de la casa de Martín Travenas y también lo que está viendo usted ahora por ejemplo en distintos puntos de la capital Niño a Santiago Centro tenemos información de que ocurrió algo parecido en Villa Francia con desórdenes en distintos puntos incluso personas detenidas pero esto corresponde a caceroleos en primera instancia en protesta por las medidas cautelares de Martín Travenas que tiene arresto domiciliario está acusado de cinco delitos de abuso sexual y violación ha quedado con arresto domiciliario incluso ha sido sobreseguido en los dos primeros casos pero también luego esto continuó mientras se estaba desarrollando la votación en el Senado del proyecto en general que permite el retiro del 10% de las AFP entonces ha habido caceroleos primero en protesta en contra de las medidas cautelares a las cuales fue sometido Martín Travenas acusado de violación y también por supuesto en respaldo a este proyecto escuchemos parte del ambiente que hemos estado registrando en distintos puntos de la capital también se han reportado algunas protestas en comunas como Maipú Providencia Ñuñoa en Avenida Grecia con los Mía también ha habido incidentes en Villa Francia incluso se han registrado siete personas detenidas seis hombres seis mujeres un hombre por delitos de desórdenes incluso algunas barricadas nos reportan por ejemplo en el sector de Peñalolén en la intersección de Avenida Grecia con Ictinos también en Avenida El Valle sector de La Hermida distintas manifestaciones que se han realizado en el país incluso algunas performances del grupo Las Tesis que han tenido un llamado a hacer los distintos puntos de la capital también en la región de Valparaíso se han registrado algunas de estas manifestaciones Y con una fractura nasal quedó el chef francés Yannivin luego de que delincuentes lo golpearan en su cara con un extintor esto para robar su auto en la comuna de Vitacura minutos después en otro punto de la capital un funcionario de la PDI mató a balazos a dos ladrones que le hicieron una encerrona para quitarle su vehículo dos encerronas que reflejan la violencia que adquirió este delito Funcionarios policiales que han sido víctimas de la delincuencia pero donde los asaltantes fueron los más perjudicados encerronas o robos de vehículos en las autopistas lugar casi preferido por los delincuentes por la facilidad para escapar y por la poca vigilancia es precisamente el enlace del curso con la ruta 68 este enlace a partir de los sistemas de información geográfica es decir de la concentración de delitos lo tenemos como punto de zona caliente tan compleja es esa zona que a las 7 de la tarde de este martes a dos funcionarios de la PDI les hicieron una encerrona son interceptados por un vehículo que obstruye su andar por el frente y otro vehículo en la parte posterior del primer vehículo baja un hombre armado que intimida al acopiloto instante en que el PDI que iba manejando baja y le dispara dos veces cayendo el delincuente desde el otro vehículo bajan otros dos sujetos armados donde se enfrentan con el oficial policial quien nuevamente hace uso de su arma de fuego uno de ellos cae al piso quien posteriormente huye del lugar herido al parecer y otro sujeto que conducía el segundo vehículo trata de arrollarlo por segunda vez a este oficial quien resulta con varios impactos de bala donde también fallece en el lugar grupo delictual que estaba compuesto al menos por cinco personas entre ellos los fallecidos Jason Elmes de 17 años con antecedentes por robo con violencia y hurto y Yesael Caris Caris de 18 años con causas por robo con intimidación y receptación si bien según cifras de la Fiscalía Occidente en esta zona hasta marzo las encerronas superaban las 30 de mayo a junio fueron 15 y en lo que va de julio 4 El Ministerio Público le solicitó a la autopista que instalaran cámaras en ese lugar en particular dado que habían tenido un aumento de los portonazos desde el año pasado la concesionaria accedió y por lo tanto entiendo que ya están en un proceso de instalación de esas cámaras que van a servir de manera muy importante para actuar en flagrancia también y como medio de prueba si es que el delito ocurre Al menos hasta este martes eso no había ocurrido por lo que las policías buscan registros para aclarar este delito que se repite en otras zonas Este es un modo operar bastante característico Así es porque los robos de vehículos tienen el mismo modus operandi lo que sí y que queda reflejado en esta nueva encerrona los delincuentes están más violentos durante esta pandemia Conductas antisociales más violentas menos pensadas menos cautelosas y con mayor riesgo Tal como le ocurrió al chef francés Jean Ivin a plena luz del día y cuando se subía su auto tras una consulta dental con un extintor le pegaron en la cabeza para rodar su auto en la comuna de Vitacura Le ha abordado por dos sujetos uno de los cuales no le permite cerrar la puerta de su vehículo le pide de manera violenta que se baje inmediatamente sin medida en ningún tipo de resistencia por parte de la víctima un segundo sujeto se acerca con un extintor golpeándolo en la zona del rostro Agresión injustificada que dejó al conocido chef con una fractura nasal y sin su auto la huida también por una zona donde es fácil el acceso a una autopista y hoy día hemos visto cómo aumenta la percepción de inseguridad de las personas y por lo tanto necesitamos ir construyendo un conjunto de lugares más seguros que generen tranquilidad a las personas claro está que las cifras por estos delitos han disminuido pero las autoridades concuerdan en que los delincuentes están más agresivos y claro ejemplo de ello es la violenta tarde del martes que se vivió en dos puntos de la capital luego de más de dos meses de un encierro obligatorio los adultos mayores de 75 años y más podrán salir de sus casas pero de manera restringida una medida que va a entrar en vigencia desde este sábado 25 de julio ponga mucha atención porque la salida dependerá del nivel del plan paso a paso en el que se encuentre su comuna de residencia los mayores de 75 años podrán ir acompañados de una persona Hernán Carrasco lleva más de dos meses encerrado en su casa en Recoleta una de sus aficiones es caminar lo hacía a diario y rememorando su profesión de cartero todo hasta que se prohibió la salida a mayores de 75 años hasta ahora usaba su imaginación para recorrer las calles y no perder la costumbre un día dije voy a ir a Mapoche mentalmente voy a ir a Mapoche y empecé a recorrer el este como 20 minutos así ida volvía pero rápido como Hernán más de un millón de personas de 75 años o más no pueden salir de sus casas encierro que afecta la salud según los especialistas pierden masa muscular pierden fuerza pierden capacidad aeróbica y lo más preocupante aún es que afecta directamente la salud mental hoy día estábamos viendo altísimas tasas de ansiedad de depresión de aumento de las tasas de intento decisivo pero desde este sábado 25 Hernán y sus contemporáneos volverán de a poco a las calles y si lo necesitan podrán hacerlo acompañados por una persona quienes vivan en comunas con cuarentena como Maipú o Alto Hospicio por ejemplo podrán salir los lunes jueves y sábados entre las 10 de la mañana y el mediodía durante una hora los que viven en otras zonas libres de confinamiento podrán salir todos los días de la semana también una hora entre las 11 de la mañana y el mediodía o entre las 15 y las 16 horas portar la cédula de identidad para hacer efectiva la medida pero tener justamente las precauciones que ha establecido la autoridad sanitaria en materia del lavado de manos en materia del uso de mascarillas y el aislamiento físico vamos a dar una vuelta a la Plaza Perú nos sentamos un rato ahí caminábamos también lógicamente y de vuelta eso nos hace falta fue así como Sonia Botch en mayo nos contaba su situación junto a su esposo Homero Núñez enviaron una carta a El Mercurio pidiendo a las autoridades que los dejaran salir a caminar hasta ahora daban unos cortos paseos por el estacionamiento de su edificio ella tiene 83 años él 91 y así se enteraron de la buena nueva todos empezaron a llamar que van a tener y mi hermana me dice ay gracias a ustedes Sonita me dice van a poder tener una horita que sea una medida que ambos esperaban con ansias nos alegramos que haya llegado para poder salir y mantenernos en forma pero que con la alegría del paseo no se les pase la mano ya que hay que tomar ciertas precauciones recuperar esta actividad también de manera paulatina si yo me he mantenido físicamente sin hacer actividad no puedo aspirar a retomar lo que yo estaba haciendo quizás 5 veces atrás La caminata debe realizarse con todas las precauciones y claro es voluntaria Hernán sigue consciente del peligro del virus No, por el momento no hasta unos 10 días más una cosa así cuando ya la cosa esté más tranquila Pero sin duda otros le sacarán el jugo a sus 60 minutos diarios Mira, dar una vuelta de la casa a Perú para morir Alexis otra vez fue titular y nuevamente fue considerado uno de los mejores de su equipo Eso sí no bastó eso para que lograra el triunfo porque fue un empate palio 0 a 0 frente a la Fiorentina lo que ha sido la tónica tras el confinamiento destaca Alexis no así su equipo el cuadro de Antonio Conte en un duelo de chilenos donde por lo menos dentro del campo de juego no se vieron las caras porque Sánchez fue reemplazado cuando posteriormente ingresó Eric Pulgar en la Fiorentina tenemos detalles en la siguiente nota mira Hoy Lautaro al banco se ha ganado la titularidad a Alexis viene muy bien Alexis Bien porque tras el regreso del fútbol en Europa solo Lionel Messi ha sumado más asistencias que Maravilla Juega Ribery en la buena la marca bien Alexis muy bien Sánchez así se juega Alexis Sánchez hacía de las suyas mientras Lautaro muy sentado en la banca Maravilla está teniendo un rol su protagónico es el que habla con sus compañeros mira como Alexis habla con Gallardi muy bien Alexis giró Alexis se lo comió a Dan tanto atrás había falta anterior de la única forma que lo pueden bajar es con un golpe Alexis con confianza es un arma letal para los rivales va Lukaku el tanque belga Alexis palo 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 pero que injusticia pero que injusticia si hay alguien que se merece un gol hoy y en estos últimos partidos en interés Alexis Maravilla no pudo mientras Lautaro Martínez seguía de suplente hasta que no ve que no hay nada que hacer es cómics es cómics fin del partido para el chileno que nuevamente fue uno de los mejores el otro nacional presente fue Eric Pulgar que jugó cerca de 25 minutos en un empate sin goles que nada le sirve a Inter en todos los partidos hay que demostrar lo que estamos haciendo nos faltan tres partidos sabemos que no podemos estar contentos pero aún tenemos un margen para nuestro objetivo que es desclasificar a la Champions se está acabando la temporada en Italia con un Alexis envalentonado sin miedo y con una actitud que demuestra hambre Sánchez está de retorno mientras espera decisiones de cara a su futuro futbolístico precisamente con la imagen de este partido donde el Inter de Milán perdió la posición un balón que era difícil justo con un bote antes siempre eso complica a los porteros muy bien muy bien ahí en el arquero terraciano el ingreso de Eric Pulgar reitero cuando Alexis ya había sido reemplazado cero a cero entonces vamos a la pausa y ya continuamos con más acá en 24 horas deportes con un triunfo terminó la temporada el lead de Marcelo Bielsa claro hoy se jugó ya la última fecha el anterior había logrado el ascenso y el título de campeón veíamos ahí el nombre de la calle Marcelo Bielsa recibe homenajes cuando la dirigencia del lead ya se prepara para la próxima temporada donde obviamente espera la renovación del técnico argentino vamos a ver qué plantel le presentan para no convertirse en un equipo ascensor que sube y que después baja detalles en la siguiente nota ascenso del Leeds inolvidable y por un público maravilloso el camino entre el Leeds y Marcelo Bielsa es recíproco el histórico ascenso a la Premier League fortaleció el lazo y si de muestras de afecto se trata este miércoles se concretó una de ellas sí la calle prometida en honor al técnico que revolucionó la ciudad nosotros queremos abrazarlo en nuestra ciudad abrazarlo en nuestro centro y hacerlo sentir parte de lo que somos porque él ha cambiado las cosas para nosotros la calle conecta con un famoso centro comercial que también cambiará su nombre durante un mes en homenaje al ascenso Bielsa es un técnico brillante y ha hecho maravillas con el Leeds aplausos para él el desafío para la próxima temporada es de marca mayor él es Andrea Randrizzani multimillonario italiano el dueño del club el hombre intentará cumplir los sueños de Bielsa el primero de ellos es uno que se cansó de romper redes en Francia el uruguayo Edinson Cavani de 33 años y goleador histórico del Paris Saint Germain con más de 200 goles después de 7 temporadas acaba de quedar libre pero se tendrán que apurar porque también lo quiere el atlético del Cholo Simeone y el Benfica de Jorge Jesús el segundo hombre que podría llegar también es delantero con 38 años Zlatan Ibrahimovic sigue siendo un atacante letal 8 goles en 17 partidos en esta última temporada en el Milan el Leeds lo quiso en enero pero su pasado pudo más y decidió volver a jugar por el cuadro rotsanero quizás busquen el equilibrio de los canteranos que suele ocupar el técnico rosarino y los refuerzos estrellas que necesitarán para dar la pelea en la máxima división del fútbol inglés se imaginan Zlatan Ibrahimovic ahí en el Leeds que linda dupla Bielsa Ibrahimovic tuvieron que esperar 16 años para estar en la primera división en la máxima categoría del fútbol inglés así que van a tener que soltar a tal Lucas para tener un buen plantel nos despedimos ya viene continuo las noticias acá en 24 horas central junto a Carola e Iván buenas noches 24horas.cl y ponga muchísima atención porque luego de que se aprobara en general el proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP muchas son las dudas y preguntas que van surgiendo en 24 data va a encontrar las cifras sobre las pensiones promedio los ingresos morosidades y desempleo además de cómo funcionaría este posible retiro todos los detalles los puede encontrar en 24horas.cl y ya comenzamos a despedir esta edición de 24 horas central no sin antes hacerle una invitación por supuesto ya vienen momentos que ocurrió en un 22 de julio y luego de eso fuerza de mujer que es en las pantallas de Televisión Nacional que esté muy bien buenas noches y ya